Amigos, vamos a ver las encuestas. Atención, las encuestas que han salido en diferentes periódicos y a ver si nos ponen la primera encuesta en realización. Ahora ya tenemos, dice, la ruptura en Extremadura, al Astra, al PP y a Vox, aunque siguen sumando mayoría absoluta. Atención, esta es de OK Diario. ¿Y qué nos da los datos de OK Diario? Pues nos da un ajustado, en una suma de 180 escayos entre PP y Vox. Y vemos al PSOE que ya se ajusta a los 100 escayos, mientras que sumar no pasa de los 30 escayos. Como si se dieran estos gatos, la verdad que lo firmamos ahora mismo. Vamos a ver la siguiente encuesta. A ver cuál es la siguiente. Dice, la izquierda sale del trauma del 28 de marzo, favorecida por la pelea PP y Vox. Recupera 6 diputados en 20 días. Atención, esta es una encuesta del mundo y es una encuesta muy preocupante, en el sentido de que es muy ajustado ya la mayoría entre Vox y el Partido Popular si ganarían, pero ojo que sumar y el Partido Socialista estarían avanzando en esta encuesta del mundo. Vamos con la siguiente encuesta. Atención, esta es la encuesta de lo que habla el debate. Dice, cuenta atrás agónica para la izquierda. Los votos que gana Sánchez los pierde Yolanda Díaz. Ahí tenemos, le daría un 12,7% a sumar, 26,8% al PSOE, 33,9% al Partido Popular y 13,9% a Vox. Por lo tanto, según estos datos, ganaría el centro derecha. Vamos a continuar a ver la siguiente encuesta. Esta encuesta, bueno, es la fuente del debate. No, esta es de la razón, nos pone el debate, no, tenemos que pedir las disculpas al señor Vera. Es de la razón, señor Vera, de encuesta de NCRPOR. Estamos hablando que aquí al Partido Popular le darían 144 escaños entre 146. Al Partido Socialista bajaría aquí en esta encuesta de los 100 escaños, que eso es muy importante, que no suba de la barrera de los 100 escaños. Y aquí a Vox se haría entre 38 y 40 escaños y sumar entre 31 y 33 escaños. ¿Qué es lo que estamos viendo? La verdad que si vemos estas encuestas en referencias a las de las semanas pasadas, pues directamente estamos viendo unas encuestas que ha escalado un poquito la izquierda, sobre todo empieza a estrecharse esa victoria del Partido Popular y de Vox y lo que pasa en general es que empieza a despertar un poco Sánchez y sumar. En ese contexto, señor Vera, vemos que hay una batalla esencial, porque, por ejemplo, el Partido Popular más o menos se mantiene en los 140, 145, el Partido Socialista entre 95 y 104 aproximadamente, pero si sumar, levanta a duelo y llega, digamos, a la confrontación y a superar a Vox, eso sería un hándicap para el centro derecha total, ¿no? Sí, completamente, digamos que están en esa pugna, para el centro derecha no sería nada bueno que sumar le superara a Vox y de momento las encuestas siguen dando en líneas generales, por lo general a Vox por encima ligeramente de sumar, sumar estaría un poco peor con relación al resultado que obtuvo Pablo Iglesias con Podemos y Vox estaría también por debajo de los 54 escaños que ahora tiene, pero bueno, con una representación importante consolidada como tercera fuerza. Ahí lo que se ve es que toda la estrategia del Partido Socialista y también de la izquierda es movilizar justamente el voto abstencionista de la izquierda, porque pensar que las personas que votaron en las elecciones municipales y autonómicas, tanto a PP como a Vox, pudieran pasarse de una forma muy visible al Partido Socialista es ciertamente poco irreal. En algún caso pudiera ser, a lo mejor por esto de la división dentro del Partido Popular con Vox a efecto de los pactos, en algún lugar aislado pudiera ser, pero en líneas generales lo que están pretendiendo y lo que sí pueden conseguir cuidado es movilizar a los abstencionistas. Difícil, por otra parte, porque hay todo un voto del Partido Socialista, digamos histórico, de esas bases que estaban muy alineadas con gente como Felipe González, Guerra, Corcuera, etcétera, Leguina, que estos no quieren votar a Sánchez de ninguna manera. Pero lo que intenta el Partido Socialista es movilizarlos porque de esa forma, si esta gente que antes ya tenía vota, efectivamente podría estar por encima de los 100 y le podría hacer algún daño al Partido Popular.